En el Mapuchito Noticias tenemos información que tiene que ver con la localidad de Ingeniero Huergo. Según publica en su edición de hoy el portal Superdigital, hay un escándalo en ese municipio ya que hay un funcionario denunciado por acoso sexual, laboral y psicológico. La víctima era también funcionaria del municipio y dependía laboralmente del acusado. El Consejo Deliberante aprobó por unanimidad la separación del cargo del denunciado. Según el mismo portal, una exfuncionaria del municipio de Ingeniero Huergo denunció por acoso sexual, laboral, psicológico y simbólico a quien hasta la semana pasada se desempeñaba como titular de la cartera de desarrollo social, el cual ante la denuncia se tomó licencia sin goce de haberes. Asimismo, el jueves se llevó adelante una sesión especial en el Consejo Deliberante donde se aprobó por unanimidad que el acusado sea removido del cargo hasta que avance el proceso judicial. La víctima hace dos años que está viviendo este tipo de situaciones, aseguró en los micrófonos de Ahí Vamos, que se transmite por la Super FM 96.3 y habló la concejal Paola Rolo del Frente de Todos. La víctima manifiesta en la denuncia que varias veces habló con el intendente Miguel Martínez de este tema pero no hizo nada, indicó. La denunciante se presentó oportunamente en la comisaría de la familia de Villa Regina para informar lo que estaba sucediendo. Indicó que las situaciones irregulares de índole sexual comenzaron apenas ella fue designada en el cargo en el año 2019, realizó un extenso relato sobre situaciones vividas, mensajes enviados por el funcionario denunciado y el temor que ella sentía de denunciar. Ella actualmente no está trabajando porque se tuvo que pedir una licencia psicológica para así interrumpir el contacto con el denunciado, detalló la concejal Rolo. Desde nuestro lugar como concejales, dijo ella, así como desde el Consejo de la Mujer y junto a otras organizaciones, vamos a seguir acompañando a la víctima y exigiendo a la justicia que se lleve el proceso correspondiente, concluyó la concejal del Frente de Todos. En esta información que, repito, publica el portal Superdigital de esa localidad de Ingeniero Huergo. Seguimos en cualquier momento con más información aquí en Mapuchito Noticias. El 2 Comunicaciones se agrandó, cambió de local y tiene lo más variado en productos para sus clientes. Tecnología en celulares, audio y video. Reparamos tu celular. Visítanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma. Lo que no está en el 2 Comunicaciones, no existe. El 2 Comunicaciones, Colón 361 Viedma. Bicicletería Marcelo. Amplia variedad de bicicletas, los mejores precios, todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visítanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en Caseros 1314 de Viedma. Bicicletería Marcelo. Minimercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez, Patagones. Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. ¿Cómo seGS llegará? Gracias por ver el video.